Música Música ¿Cómo olvidarme del momento que La soledad gobernaba mi ser Y conoce a aquel que murió por mí Y la tristeza se alejó por fin ¿Cómo olvidarme del momento que La soledad gobernaba mi ser? Y conoce a aquel que murió por mí Y la tristeza se alejó por fin Y hoy siento Señor Tu presencia en mi ser No la puedo esconder No la puedo contener No la puedo contener No la puedo contener Y qué maravilloso es estar en tu presencia Señor Porque tú me mostrarás las sendas de vida Y en tu presencia hay feliz negocio Delicias a tu diestra para siempre Música 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 Soy tu presencia en mi ser, no la puedo esconder, no la puedo contener. Que maravillosa es tu presencia, oh Dios, aleluya, que maravilloso es habitar en tu presencia, Señor, gloria a Dios, aleluya.